¿Cómo estás señora Simonita? Muy buenas tardes. Buenas tardes Miguelito, acá estoy sirviendo un viejísimo chuño molido de la picantería pues Simonita. Uy 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 uy, hoy día viernes 10 de marzo nos toca este riquísimo almuerzo. Así es amigos, el riquísimo chuño lo encuentras acá en la picantería Simonita, que estamos ubicados en el distrito de Janta, en el pueblo tradicional de Bellavista, en la avenida Bellavista sin número, acá nos puedes encontrar con este patito y muchos otros más. Uy uy uy, qué rico, ¿cuánto tiempo le toma más o menos preparar este riquísimo chuño molido? Ya desde las 9 de la mañana Miguelito ya ponemos nuestra agüita de hervir, nuestra malaya, nuestra costilla de cordero y nuestra chalonita, para que puedas toavizar la carne por lo menos un par de horas Miguelito. Y no solamente podemos encontrar los riquísimos almuerzos, sino también, ¿qué platos más tenemos aquí en picantería Simonita? Así es Miguelito, acá en tu picantería Simonita encontrarás los picantes tradicionales a partir de las 12 del día, chicharronditos de chancho, chicharrón de pollo también si deseas, si no puedes comer chanchito, puedes comer pollito, salsita de patas de chancho, patitas de cordero y también sus chanquitas, ¿no? Y algo que me gusta a mí bastante es su adobo. Ah Miguelito, pues el adobo es el mejor adobo de Arequipa, lo encuentras acá en tu picantería Simonita los días domingos a partir de las 12 del día. ¿Es cierto que tengo que venir temprano para disfrutar este riquísimo adobito? Así es Miguelito, porque se acaba temprano, pero igual para nuestros clientes que recién nos conocen, adobo todo el día en picantería Simonita. Ok, muchas gracias, entonces hoy día viernes nos toca el riquísimo almuercito de chuño molido, nos vamos a almorzar, pero invita a todo el público que la visiten a su picantería. Así es amigos, los esperamos en picantería Simonita para degustar no solo este riquísimo chuñito molido, sino otros platitos más que son muy apetecibles, solo en picantería Simonita. Recuerden que estamos ubicados en la avenida Bellavista, sin número, en el bonito distrito de Hunter. ¿Nos vamos a almorzar? Vámonos Miguelito. Vamos.